En Argentina, este conjunto figura entre los más importantes grupos. Sus giras se propagan a través de todo el país con un éxito tremendo. Sus pases, sus videos, avalan su trayectoria. Señoras y señores, vamos a recibir al grupo de rock sinfónico, Odisea. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!